Ya, páguenlo. No estoy en una computadora, entonces no puedo ver los mensajes por el chat. Muy bien. Yo les voy a dar el tema de trabajo y potencia. Y para esto, tengo entendido que ya vieron un poco de vectores y de cinemática. No sé si también ya vieron un poco de dinámica. Parece ser que iban a ver estática. Pero bueno, no requiero muchos temas de fuerzas, pero sí requiero un poquito más de vectores. Entonces, voy a hablar un poco de vectores en su momento. Vuelvo a decir, si alguien tiene dudas respecto a vectores, me dice, puedo resolver la duda y continuamos con el tema. Bueno, lo importante de fuerza que yo aquí requiero es que ustedes sepan, que seguramente ya lo saben porque es algo que se ve desde un nivel muy básico. Y es que sería la segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración. Como ustedes ya vieron en cinemática, la aceleración es el cambio de la velocidad. Entonces, lo que me está diciendo es que si una fuerza va a actuar sobre un cuerpo, va a provocar un cambio en su velocidad. O sea, una fuerza va a provocar una aceleración y eso quiere decir que va a haber un cambio en su velocidad. Recordemos que la velocidad es un vector. Entonces, hay dos características muy importantes en un vector. Y es su magnitud, que ustedes saben es cuánto mide, y la dirección que tiene. Normalmente vamos a estarla midiendo con un ángulo. Bueno, aquí lo importante es que como la velocidad tiene dos partes, magnitud y dirección, la fuerza puede modificar cualquiera de estas dos. O puede modificar solo la magnitud, o puede modificar también solo la dirección. O a más. Les aclaro esto porque un ejemplo que logra confundir mucho a los estudiantes es un movimiento circular. En un movimiento circular uniforme, claro que están presentes fuerzas. Si no han visto, pues les adelanto un poco. En cada punto hay una fuerza que se está ejerciendo y va en dirección hacia el centro del círculo. En un movimiento circular uniforme, la magnitud de la velocidad siempre permanece constante. Es decir, la rapidez es constante en todo el movimiento. Pero lo que no es constante es la dirección. En este punto, la dirección de la velocidad va hacia arriba. En este punto es horizontal. En este punto va hacia abajo. Aquí vamos un poco inclinado. Aquí también. Bien, entonces, esto es una fuerza que se está moviendo en un círculo. Se puede mover con rapidez constante. Es decir, la magnitud de la velocidad va a ser constante, pero va a estar variando su dirección. Entonces, una fuerza va a tener estos dos efectos. Va a tener un efecto sobre la dirección, como es este caso. O va a tener un efecto en la magnitud. ¿Cómo sería eso? Bueno, una caída libre. En una caída libre, tenemos un objeto. Se deja bajo la influencia de la gravedad. La gravedad iría hacia abajo. Y entonces, la velocidad siempre va a ir hacia abajo o hacia arriba. Pero a lo que voy es que siempre va a ir vertical. Siempre va a ir paralela a la aceleración. Y por ende, a la fuerza gravitacional. ¿Esto qué quiere decir? Y esto es un caso en el cual la fuerza solo está afectando a la magnitud de la velocidad, pero no está afectando su dirección. Y este es un caso en el cual la fuerza solo afecta la dirección, pero no afecta la magnitud. Tenemos casos donde se pueden dar antes. Uno que ustedes pueden conocer claramente sería un tiro parabólico. En un tiro parabólico tendrían algo de este estilo. Un movimiento así. Y la velocidad en un punto iría así, tangencialmente. Si no han visto eso en cinemática, les comento. La velocidad siempre va a tangenciar a la trayectoria que dibuja la partícula. Y en este caso, la fuerza gravitacional, que es la que se da sobre este objeto, iría hacia abajo. Aquí, la magnitud de la velocidad va variando. Ustedes saben que en la parte más alta, la magnitud de la velocidad es más pequeña que en estos extremos. Y también va variando la dirección. Entonces, tendríamos estas dos cosas. Aquí varía dirección y magnitud. Aquí varía solo magnitud y aquí varía solo dirección. ¿Cómo podemos saber qué sucede? O sea, ¿cómo podemos saber si la fuerza solo va a afectar a la magnitud o solo va a afectar a la dirección o va a afectar a más? Lo podemos saber con el ángulo que forma la velocidad y la fuerza. En este caso, si se fijan, la fuerza que va hacia el centro del círculo es perpendicular a la velocidad que va tangente del círculo. Aquí la fuerza va paralela a la velocidad. Y aquí, que afecta a ambas, no va ni paralela ni perpendicular. Si se fijan, hay una componente vertical y hay una componente horizontal. Como bien ustedes saben, la componente horizontal no se ve afectada solo a la componente vertical. ¿Esto qué quiere decir? Que la fuerza solo va a afectar en magnitud cuando es paralela. Sabemos que afecta a la componente vertical. ¿Por qué? Porque la fuerza es vertical. Aquí sabemos que afecta a la magnitud. Aquí sabemos que afecta a la magnitud porque la fuerza es paralela a la velocidad. Aquí no afecta porque la fuerza es perpendicular, no es paralela. Entonces ya tenemos una forma de poder hablar que una fuerza afecta o no la magnitud de una velocidad. ¿Y por qué la magnitud y no la dirección? O ambas cosas. Bueno, ustedes saben, por leyes de Newton, la fuerza ya... Si yo tengo una fuerza, sé cómo va a variar la velocidad en general, tanto magnitud como dirección. Pero al ser un vector, me tengo que fijar en estas dos cosas, magnitud y dirección. No más estamos en dos dimensiones, en tres me tendré que fijar en tres cosas. Tengo dos direcciones. Una en el eje, digamos, tengo una velocidad, tendría que escoger dos ejes y medir respecto a estos dos ejes los ángulos. Entonces, a lo que iba es, por leyes de Newton sabemos cómo afecta las fuerzas a las velocidades en general. Pero es más fácil solo trabajar con las magnitudes. ¿Por qué? Porque las magnitudes son escalares. Las magnitudes son simples números, no son vectores. No me tengo que preocupar por el signo, no me tengo que preocupar a dónde se mueve. Bueno, simplemente es un número y es mucho más sencillo trabajar con eso, que como les decía, trabajar con vectores. Por eso es que yo me estoy centrando mucho ahorita en la magnitud de la velocidad y no tanto el vector completo. Bueno, entonces, como les decía, nos vamos a estar centrando solo en la magnitud. ¿Y cómo sé que una fuerza afecta a la magnitud? Como les había platicado, es que la fuerza vaya paralela a la velocidad. Y si no va paralela, que al menos la velocidad tenga una parte que sí sea paralela a la fuerza. Entonces, aquí viene algo muy importante. ¿Cómo puedo identificar cuando una fuerza afecta a la magnitud de la velocidad? Para hacer eso, definimos una magnitud que llamamos trabajo. Supongamos que tengo una superficie horizontal y sobre esta superficie tengo un objeto. Sobre este objeto ejerzo una fuerza. Va a ser ligeramente inclinada. Como esta de aquí. Entonces, ustedes saben que si solo se desplazan en medio horizontal, la fuerza que va a afectar la magnitud de la velocidad es esta componente de la fuerza. Esta componente de aquí no va a afectar la magnitud de la velocidad. Entonces, solo me interesa esta componente de aquí. Si se fijan, aquí se forma un ángulo θ con la horizontal. Esta es la fuerza F. Entonces, de aquí yo puedo ver que la componente de la fuerza que va a estar afectando la magnitud de la velocidad es aquella componente que vaya en la misma dirección de la velocidad. Si yo digo que este bloque se mueve hacia la derecha, horizontalmente, con una velocidad de V, estoy dando su magnitud. Su magnitud sería, entonces, 10 metros sobre segundo, 20 metros sobre segundo. Y ya también estoy dando su dirección, que sería horizontal. Entonces, solo me tengo que fijar en la fuerza, que es horizontal. Entonces, yo tengo que la fuerza, que es horizontal, sería F coseno de la T. Y sabemos que va en la dirección horizontal, pero esta sería su magnitud. Entonces, yo sé que esta fuerza va a afectar a la magnitud de la velocidad. Pero, ¿qué tanto le va a afectar? Bueno, este... Como vamos a definir qué tanto le va a afectar, va a ser según el desplazamiento. Si yo sé que este cuerpo se desplaza hacia la derecha, recuerden que el desplazamiento es un vector. Si yo sé que se desplaza hacia la derecha, voy a tener que el vector desplazamiento, sabemos que es paralelo a la velocidad, porque la velocidad se define como el vector, que es igual al desplazamiento entre el tiempo. Y como el tiempo es un escalar, estos dos tienen que tener la misma dirección. Entonces, yo me voy a fijar solo en el desplazamiento. Entonces, va a ser la fuerza multiplicada por el desplazamiento. Aquí no le estoy poniendo flecha, porque solo voy a estar hablando de la magnitud. Entonces, yo voy a decir que esta cosita de aquí me va a estar hablando de cómo afecta esta fuerza a la magnitud de la velocidad. Y a esta cosa de aquí le vamos a llamar trabajo. Como ustedes ya han visto vectores, muy probablemente ya sepan qué es esta magnitud de aquí. Y esta magnitud no es más que el vector fuerza producto punto, el vector desplazamiento. Aquí es importante aclarar que esto sería como un trabajo promedio. Porque la definición formal de trabajo puede considerar que la fuerza va variando. Aquí se fijan, yo les pinté una fuerza. Ustedes siempre suponen, y siempre suponemos en los problemas, que es constante. Pero no necesariamente esa fuerza es constante. Y de hecho, el que no sea constante es un problema muy común, como trabajar con resortes. Entonces, cuando la fuerza va variando, esta cosa de aquí es más complicada. Si es una integral, entonces los que ya sepan cálculo, pues podrían entender qué es esta cosa que vamos a trabajar. Pero conceptualmente solo es eso. Es una manera de medir cómo afecta esta fuerza a la magnitud de la velocidad. ¿Cómo afecta esta fuerza en mi desplazamiento? Y bueno, esto ustedes ya saben, esta es la magnitud de la fuerza, esta es la magnitud del desplazamiento, por el coseno del ángulo 3, y si se desplaza a la derecha, pues el ángulo teta sería este de aquí. ¿Qué sucedería si la fuerza no fuera para acá? Si la fuerza fuera en esta dirección. Aquí tendríamos un ángulo phi. Como es un ángulo mayor a 90 grados, eso quiere decir que el coseno de ese ángulo sería negativo. Entonces, si tuviéramos una fuerza para acá, ponemos el minúsculo, pero se sigue desplazando hacia la derecha, lo que vamos a tener es un trabajo negativo. Lo que me quiere decir un trabajo negativo es que la fuerza trata de frenar al cuerpo. ¿Bien? Va disminuyendo la magnitud de su velocidad. Yo tengo una duda. ¿Cuál es tu duda? Entonces, lo que está viendo de lo del trabajo es para saber cuánto está afectando la fuerza a la velocidad. Sí. Sí, de hecho, la siguiente sesión en la que vamos a hablar de energía cinética, ahí vamos a meter ya explícitamente la rapidez, la magnitud de la velocidad y cómo eso va a estar relacionado con el trabajo. Pero sí, ahorita es nomás para entender conceptualmente qué es el trabajo y ya después ver explícitamente cómo va afectando la velocidad. Ok, ya entiendo. Gracias. De nada. Muy bien. Entonces, como les decía, esto de aquí ya es la definición de trabajo, pero solo es para fuerzas constantes. Y sí quiero recalcar mucho esto, que esto solo es válido para fuerzas constantes, porque cuando no es así, lo que tengo que hacer es, me tomo un desplazamiento muy pequeño, hago este producto punto, y después me voy a dar cuenta que la fuerza cambió. Me tomo otro desplazamiento pequeño, hago el producto punto y me voy a dar cuenta que la fuerza ya cambió. Vuelvo a hacer esto así muchas veces y sumo. Muchos, los que ya sepan cálculo, entenderían que lo que estoy haciendo es básicamente una íntegra, un desplazamiento muy pequeño, multiplicado por la fuerza y lo integro. bueno, eso solo es como un pequeño adelanto de lo que en realidad es el trabajo. El trabajo, como es un escalar, es aditivo, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes lo pueden sumar sin ningún problema. ¿Y esto por qué? Usando esta definición, vemos que el trabajo total sería igual a la fuerza total producto punto en desplazamiento. Supongamos que la fuerza total está compuesta por dos fuerzas. Fuerza 1 y fuerza 2. En el caso en el que la fuerza total esté compuesta por dos fuerzas, lo voy a sustituir aquí. Y como ustedes ya sabrán del producto punto, si no lo saben, se los adelanto y lo recomendaría que lo estudiara porque el producto punto y algo que también se llama producto cruz son muy importantes en física. Bueno, algo que ustedes ya saben del producto punto es que se llama distributiva, tiene una propiedad distributiva, es decir, si tú haces el producto punto de una suma sería la suma de los productos punto. Eso quiere decir que el trabajo total sería la fuerza 1 más la fuerza 2 producto punto del desplazamiento. Como les decía, como es el producto punto de una suma es la suma de los productos punto. Entonces, el trabajo total es F1 producto punto del desplazamiento más F2 producto punto el desplazamiento. Entonces, esta es una propiedad del producto punto. Si ustedes me hubieran puesto aquí una tercera fuerza, aquí parecería un tercer producto punto sumándose. Sí, es una multiplicación, actúa como si fuera una multiplicación normal de las que ustedes están acostumbrados. Entonces, si esto les asusta un poco, les recomiendo que se pongan a estudiar, porque es importante que sepan qué es esto del producto punto. Bueno, F1 producto punto del desplazamiento no es más que el trabajo realizado por la fuerza 1. y F2 producto punto del desplazamiento es el trabajo realizado por la fuerza 2. Entonces, si ustedes tuvieran una tercera fuerza, aquí aparecería el trabajo de la fuerza 3. Entonces, si ustedes tuvieran una cuarta fuerza, el trabajo de la fuerza 4. Entonces, eso es que el trabajo sea aditivo, es decir, ustedes pueden la fuerza 2 descomponerla en pequeñas fuerzas y luego vamos a calcular el trabajo de cada fuerza y después sumar los trabajos pequeños. Un ejemplo de eso pudiera ser, digamos, si ustedes tienen un bloque que se mueve en un plano inclinado, la fuerza normal iría hacia arriba perpendicular a la superficie y el peso iría verticalmente hacia abajo. Aquí aclaro de una vez, porque lo voy a poner mt. Aquí aclaro de una vez, voy a estar usando de manera indistinta la palabra peso y fuerza gravitacional. Son dos conceptos distintos en realidad, pero para fines prácticos son lo mismo y tienen su diferencia conceptual. Les recomiendo que ustedes las gusten por su cuenta. También es importante que vayan siendo autodidactas. pero pues para fines prácticos los voy a considerar la misma cosa. Bueno, como les decía, el trabajo total sería el trabajo organizado por la fuerza total, es decir, tendría que sumar esta fuerza con esta fuerza, después ver cuál es el desplazamiento, hacer el producto juntos y listo. El problema aquí sería como que me quedaría una fuerza medio extraña, porque si ustedes hacen la suma de fuerzas, les va a quedar algo como algo de esta forma. La fuerza total iría en esta dirección, fuerza total. Y se fijan, es medio complicado porque no es paralelo al desplazamiento, entonces sería un poco complicado hacer este producto, hacer este trabajo. Pero, si se facilita mucho haciendo esto de aquí, yo sé que la fuerza total sería la fuerza normal, el trabajo total sería el trabajo de la fuerza normal más el trabajo gravitacional. Entonces, en lugar de calcular una fuerza total y después hacer el producto junto con el desplazamiento, puedo hacer el trabajo de cada uno y ya después sumar los trabajos. ¿Qué ventaja aquí recupero? Que ya solo tengo que sumar y escalar, es decir, números reales. En el otro caso, primero tengo que hacer una suma vectorial y después hacer un producto junto. Entonces, ustedes saben que una suma de vectores es más complicada que una suma normalita de puros números. Entonces, me convendría hacer primero el trabajo que le dice cada fuerza se desplazando. En este caso, el bloque se está desplazando paralela a la superficie. Y la fuerza normal es perpendicular. Eso quiere decir que el trabajo realizado por la fuerza normal que pusimos sobre el ICN es N producto punto delta N y esto es cero. ¿Por qué es cero? Porque el desplazamiento es perpendicular a la fuerza. Si es perpendicular, el ángulo es de 90 grados. ¿Y cuánto es el coseno de 90 grados? Cero. Entonces, como el coseno de 90 grados ha sido el trabajo de cero y por ello el trabajo que realiza la normal es cero. aquí el trabajo que realiza la gravedad no va a ser cero. Como les digo, tengo que calcular una componente que sea paralela. Entonces, aquí pongo un ángulo de alfa que ese resulta ser el mismo ángulo que este que el complemento este ángulo de es decir, alfa es igual a 90 grados en usted. Esto es geometría. Si también se pierden un poquito con esta geometría ahorita les explico pero también sería bueno que practiquen geometría. Si se fijan aquí se forma como un triángulo rectángulo. Este ángulo es de 90 grados esta es paralela a este entonces este ángulo también es alfa porque esta línea y esta línea son paralelas y esta es una vertical el ángulo tiene que ser el mismo y aquí se forma el triángulo rectángulo y como la suma de los ángulos internos es 180 este es un ángulo de 90 grados este más este tiene que ser 90 grados y es precisamente lo que tiene. si este paso sumando me queda alfa más zeta igual de 90 grados bueno entonces ya sé cuál es el ángulo entre el vector fuerza gravitacional y el vector desplazamiento es alfa que es esto de aquí entonces me quedaría que el trabajo realizado por la realidad sería mg producto punto delta r si mg ustedes saben que es la fuerza gravitacional aquí ya estoy tomando un vectorcito que apunta hacia abajo que tiene magnitud 9.81 bueno y esto de aquí sería mg por la magnitud del desplazamiento por el coseno de alfa si en la inclinación del plano fuera de 30 grados el ángulo alfa sería de 60 entonces aquí vendría el coseno de 60 entonces si ustedes conocen la inclinación del plano o conocen la masa del desplazamiento ya pueden recordar el trabajo realizado por la gravedad que es este de ahí porque ustedes saben que g es igual a 9.81 metros de segundo al cuadrado o 9.8 como ustedes gustan es es una magnitud positiva porque g es la magnitud de esta cosita de aquí la magnitud y la magnitud de los vectores siempre son positivos si este vector de aquí como ya vieron vectores espero que no veces ustedes la notación este vector de aquí es menos g g vale 9.81 por el vector j simplemente el vector j me está diciendo que mi vector apunta mi vector tiene una componente vertical su componente es g como tiene un signo menos va hacia abajo eso es lo que me quiere decir esta notación tengo entendido que vieron vectores entonces seguramente vieron esta notación si no en cualquier libro de física al inicio tiene una partida de vectores ahí les van a les hablarían de esta notación les hablarían de magnitud de vectores les hablarían del producto entonces si ustedes no estuvieron en el entrenamiento de vectores o no lo vieron en su momento pues les recomiendo que agarren un libro de vectores va a venir lo básico que requieren para entender todo esto de aquí bueno continuamos entonces si yo conozco la masa como esto es una constante y también si conozco el desplazamiento y el ángulo puedo saber cuál es el trabajo que realiza la gravedad y sumando estos dos obtendría cuál es el trabajo total que se realiza sobre el bloque como este es cero pues ya me queda que el trabajo es igual al trabajo que realiza la gravedad y bueno este más adelante a esto de aquí se les va a hacer una familia eso de ahí es exactamente el desplazamiento vertical que tuvo el bloque y en la próxima sesión vamos a ver por qué el trabajo es igual al desplazamiento AMG por el desplazamiento vertical pero bueno eso lo vamos a ver en la siguiente sesión el chiste ahorita es que entiendan esta idea de trabajo y sepan que por decir aquí la normal como es perpendicular al desplazamiento el trabajo que realiza es cero y aquí como la fuerza gravitacional no es perpendicular sino tiene una parte que si es paralela esta fuerza se va a realizar el trabajo y esta fuerza es lo que va a hacer que la magnitud cambie y por leyes de Newton es bien sabido que lo que hace que un bloque se vaya acelerando es decir cambia su velocidad es precisamente la gravedad entonces hasta ahorita con esta idea yo no he perdido ninguna información sigo teniendo la misma información que tenía con leyes de Newton yo sé que esta fuerza no afecta en la aceleración de este objeto por ejemplo por leyes de Newton yo sé que también esta fuerza tiene una componente perpendicular y esta se compensa con esta y entonces el bloque solo se desplaza en esta dirección y se va seguiendo en esta dirección y la aceleración es producida por la componente paralela a la gravedad entonces si se fijan todo eso lo logré contestar en un solo escalar que le llame trabajos esa es la importancia de esta cosa de aquí y como hasta cierto punto es muy difícil estar haciendo productos en la siguiente sesión vamos a vamos a definir otra magnitud que también es una escala y que me va me va a facilitar trabajar todo esto del el concepto de trabajo bueno entonces esto es el concepto de trabajo quiero darles el concepto de potencia y hacer un par de ejercicios pero primero quiero hablar del concepto de potencia y el concepto de potencia es muy sencillo porque se deriva del concepto de trabajo el concepto de potencia lo que me dice es cuánto trabajo tengo que realizar en un cierto tiempo es decir la potencia se la va a denotar con una P mayúscula a mi me gusta hacerla estilizada con vedita que se vea bonito si ustedes nomás le quieren poner una P mayúscula está bien bueno la potencia es igual al trabajo dividido entre el tiempo transcurrido y como el trabajo es la fuerza producto punto el desplazamiento al dividir entre el tiempo yo puedo juntar estas dos cositas de aquí y el desplazamiento entre el tiempo no es más que el vector velocidad entonces la potencia también va a ser igual a la fuerza producto punto la velocidad es interesante este resultado de aquí porque independientemente si la fuerza sea variable o no este resultado es cierto a diferencia de lo que habíamos visto del trabajo que les había dicho que si la fuerza es variable me tenía que meter con fuerzas más complicadas de cálculo aquí no aquí en la potencia incluso si esto va variando en el tiempo o no siempre es esto de aquí la fuerza producto punto la velocidad no importa qué fuerza tenga esta siempre es la potencia entonces pues este resultado al menos para ustedes que aún no han visto lo que es cálculo integral este resultado para ustedes es muy poderoso porque no tengo que meter en el proceso de cálculo para capturar la potencia y pues si yo quiero saber el trabajo promedio en realidad si yo quiero saber el trabajo promedio es simplemente la potencia la multiplico por el tiempo transcurrido bueno ¿de qué me sirve este concepto de aquí? muchas veces es muy difícil cuantificar o dar instrucciones de algo hablando sobre el trabajo por ejemplo si yo les doy un montón va a ser algo difícil darles las especificaciones del motor solo hablando del trabajo porque a lo mejor para ustedes el motor puede tener muchos usos a lo mejor levantar un objeto desplazarlo de manera horizontal hacer que algo gire entonces el trabajo que realizaría el motor sería muy variado entonces yo no les pudiera dar muchas especificaciones solo hablando del trabajo por ejemplo un motor de automóvil no les va a decir realiza tanto trabajo porque sería muy difícil porque para empezar tendríamos que saber por cuánto tiempo va a estar trabajando el motor a lo mejor si ustedes le dan muy buen uso dura años entonces el trabajo que realiza pues sería mucho pero si le dan un mal uso va a durar muy poco tiempo y el trabajo que realiza sería menos entonces hablar específicamente de trabajo en ciertas cosas como motores sería muy complicado por eso está con esa prepotencia porque ya me está diciendo ya en lugar de hablar en total del trabajo que realizaría yo me lo está diciendo en un cierto tiempo si se fijan aquí cuando hablamos de trabajo yo les dije desplazamiento pero nunca les dije cuánto tiempo le tomaba realizar este desplazamiento puede tomarle años puede tomarle dos segundos puede tomarle medio segundo o sea es muy variado entonces como les menciono para ciertas especificaciones más técnicas más aplicadas este concepto de aquí no me sirve tanto como me serviría el concepto de potencia y de hecho si ustedes van como les digo en algo de motores ustedes van a a la licuadora al refrigerador les hablan de potencia les hablan tiene una potencia de tantos watts si ustedes revisan el recibo de la luz viene habla de watts también si ustedes cuando hablan de un motor de combustión como el de un automóvil les hablan de caballos de potencia entonces eso es lo importante de este objeto que llamamos potencia para especificaciones más técnicas me sirve mucho a diferencia pero para cuestiones más prácticas de cálculo de saber desplazamientos y bueno este es el concepto y lo bonito es que solo difieren al menos por una división en su idea en lo que ustedes conocen porque en realidad este concepto de aquí es en realidad una derivada los que ya han visto cálculo entenderían que es una derivada y les pudiera decir que la potencia sería la derivada del trabajo respecto del tiempo pero para los que no saben cálculo esta definición es más más suficiente el trabajo que se realiza entre el tiempo que transcurre bueno pongamos un ejemplo en el que involucremos ambos conceptos tanto trabajo como potencia supongamos un elevador un elevador de un edificio este aquí está la planta baja aquí está el elevador perdonen mis malos dibujos son unos malos dibujando y aquí arriba habría un mecanismo ya sea aquí aquí estaría un motor que enrollaría ciertos cables que estos jalarían el elevador y lo subirían hasta la altura de sierra supongamos que esta es la aquí está la planta baja y queremos subir hasta un cuarto piso es decir queremos poner el elevador en esta posición de aquí más o menos un piso de un edificio más o menos bien diseñado rondaría de los 3 metros a lo mejor ligeramente más 4 metros dejémoslo en 3 nomás para hacer este cálculo entonces si este es un cuarto piso y más o menos como les digo un piso está entre 3 4 tenemos 4 para irnos con el valor más pequeño que tendríamos entonces tendríamos un cambio en la altura debe llamar H ese cambio en la altura tendríamos un cambio en la altura de 4 por 3 metros es decir 12 metros de total ese sería nuestro cambio en la altura es el motor porque tendría que realizar trabajo porque para empezar lo va a desplazar y por nuestra definición de trabajo ahí debe de estar si un objeto se mueve de manera vertical y le crece una fuerza vertical ya eso me dice que voy a tener un trabajo porque se desplazó verticalmente y la fuerza era vertical porque otra cosa tendría que realizar un trabajo este motor para vencer la fuerza de gravitación la fuerza de gravitación le está jalando al elevador para que baje la cuerda del cable hace que no caiga pero además la cuerda del cable digamos que podría compensar el peso del elevador la tensión en el cable compensaría el peso del elevador pero además este motorcito estaría enrollando el alambre y haría que este elevador se empiece a desplazar entonces si requiere que se realice el trabajo para moverlo bueno ¿cuánto sería ese trabajo? ¿cuál es la fuerza que está ejerciendo el alambre? como les digo si compensa el peso si la tensión apenas compensa el peso quiere decir que la tensión es igual a mg en magnitud sabemos que iría hacia arriba entonces sería positiva y el desplazamiento también va hacia arriba entonces desplazamiento producto punto fuerza eso me daría el trabajo y sería igual a la magnitud en la fuerza por la magnitud en el desplazamiento por el coseno del ángulo entre n pero como el ángulo es cero tanto la fuerza como el desplazamiento van hacia arriba el coseno de cero es uno entonces el trabajo me quedaría la magnitud de la fuerza que es mg por el desplazamiento bueno la magnitud del desplazamiento y esa magnitud es h se fijan aquí voy a aparecer lo que habíamos hablado entonces este sería el trabajo que realiza el motor al menos trabajo mínimo bueno entonces ya que tenemos esto simplemente sería multiplicar la masa del elevador por g que vale 9.81 por h más o menos un elevador está estimado para para cargar alrededor de 10 a 12 personas y el peso estimado por personas de 70 kilogramos entonces dejémoslo en que tiene una masa de 700 kilogramos kilogramos entonces el trabajo sería igual a multiplicar 700 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo de cuadrado por 12 metros déjenme traer una calculadora y si no estoy observado y el resultado sería 8 2 punto 4 bueno voy a ir a usar la ocasión científica mejor igual si no saben la ocasión científica búsquenla también en los libros de física aparece es una de las cosas básicas con las que uno tiene que empezar entonces el resultado sería 8 punto 34 4 por 10 a la 4 y aquí vendrían las unidades de trabajo si se fijan kilogramos por metro sobre el segundo cuadrado esos son neutros son unidades de fuerza multiplicador por metros son unidades de desplazamiento entonces sería newton por metro newton por metro es una unidad que en el sistema internacional lo denominamos joules entonces aquí voy a poner esto así joules es igual joules es igual a newton por metro las unidades del trabajo joules en este caso también el trabajo es igual a si mal no recuerdo energía potencial ¿no? porque la fórmula es la misma este no es igual a la energía potencial sino es igual a menos el cambio en la energía potencial esto lo vamos a ver en la siguiente sesión este ¿por qué un menos? aquí sería mi energía potencial inicial y este es mi final cuando ustedes hacen las cosas bien adecuadamente lo que está sucediendo lo que está sucediendo es que el trabajo que yo realicé cuando realizó la cuerda más bien sería menos porque si se fijan son opuestas pero con la misma magnitud el trabajo que realiza la gravedad y el trabajo que realiza la gravedad es negativo porque se desplaza hacia arriba y esto hacia abajo y la fuerza va hacia abajo ¿verdad? entonces el trabajo sería negativo y aquí tengo más energía potencial que aquí entonces hago la diferencia y me queda el trabajo que realiza la gravedad es menos y me quedé en este caso el trabajo que yo realicé fue uno muy particular hice un trabajo tal que fuera igual al de la gravedad entonces en este caso me quedó el cambio en la energía potencial y no menos pero eso es con una sutileza de que yo busqué esto pero volviendo a tu duda la energía potencial no es igual al trabajo sino es igual el trabajo es menos el cambio en la energía potencial eso lo vamos como te digo lo vamos a aclarar más cuando veamos el tema de energía que va a ser tras una decisión que yo trabaje con ustedes que de una vez les adelanto es el lunes ahí es donde vamos a hablar del concepto de energía y cómo surge a partir de todo esto del trabajo bueno te digo relacionado a tu duda es eso la fuerza es menos el cambio de energía potencial bueno volviendo a este yo ya calculé cuánto trabajo requiero para mover el elevador de aquí a acá pero como les decía esto puede durar mucho tiempo puede durar años y no es la idea la idea es que esto sea en un tiempo muy fuerte porque cuando tú vas a un elevador le picas en unos cuantos segundos ya estás en un cuarto piso entonces la potencia que se realizaría digamos que está hace un tiempo de cinco segundos entonces la potencia sería igual al trabajo realizado entre el tiempo transcurrido eso sería igual a esta cantidad entre los cinco segundos entonces eso me queda un resultado de 1.6 1.6 si se dejemos por 10 a la 4 y aquí vienen las unidades de watts se repunta también con la letra W watts son las unidades de lo que nosotros vamos a llamar potencia este esto es lo que uno puede ir al motor y ir a las especificaciones a las especificaciones del motor si uno va a las especificaciones del motor y dice sabes que yo quiero construir un elevador que haga esto voy y reviso cuál es la potencia del motor si la potencia del motor es esta quiere decir que yo puedo realizar esto lo que nos ponen en las especificaciones es la potencia máxima que puede realizar el motor y digamos el motor dice 2 por 10 a la 4 watts en realidad va a decir 20 kilowatt kilo ustedes saben que es por 10 a la 3 si dice 20 kilowatt como esta potencia está debajo de eso claro que yo puedo realizar esto de aquí incluso lo pudiera realizar en menos tiempo 5 segundos de por sí ya es un tiempo muy corto entonces ¿por qué en un motor va a hablar de potencia y no del trabajo? ah sabes que puede realizar tanto trabajo en un solo movimiento porque hablando de cuestiones eléctricas es mucho más fácil también hablar de potencia que hablar de trabajo a lo mejor en cuestiones mecánicas es más fácil el trabajo que la potencia pero en cuestiones eléctricas que es con lo que se mueven los motores de los elevadores es mucho más fácil hablar de potencia que de trabajo porque cuando vean electromagnetismo lo van a ver pero es más fácil hablar de corrientes que de cargas y la corriente es carga entre tiempo y pues aquí el trabajo va relacionado con una cosa que se llama potencial eléctrico multiplicado por la carga eso sería el trabajo pero como les digo es más fácil trabajar con corrientes sería la potencia sería este potencial por la corriente y es muchísimo más fácil trabajar con como les digo con corrientes es más fácil medir corrientes entonces todo esto a pesar de que en mecánica parezca que no tiene sentido en cuestiones eléctricas incluso en cuestiones de de motores de combustión interna que suceden termodinámica también es mucho más fácil trabajar con eso que trabajar con con el trabajo en sí a lo mejor el trabajo para estudiar el motor de manera teórica pero en un momento de cuestiones prácticas es mucho más fácil trabajar con potencia aunque en este ejemplo pues se vea que no como que tengo que hacer más operaciones bueno en el resto de las áreas de la física fácil es es mucho más fácil trabajar con potencia que trabajar con trabajo bueno este volviendo a a los ejemplos pongamos el plano inclinado de nuevo pues más algo más sencillo un objeto que se mueve en una superficie horizontal pero ahora hay fricción tenemos esta superficie horizontal aquí habría un bloque de masa M igual a 10 kg supongamos un coeficiente de fricción entre el bloque y la superficie de 0.10 y pues ya conocemos el valor de G este como ustedes saben si el bloque se desplaza hacia la derecha la fricción va a ir hacia la izquierda y si el bloque se desplaza hacia la izquierda la fricción va hacia la derecha es decir la fricción siempre va opuesta a la velocidad ¿y qué quiere decir eso? bueno si la fuerza y la velocidad son opuestas este producto punto es negativo es decir la potencia sería negativa si yo multiplico por el tiempo que el tiempo siempre es positivo me daría el trabajo entonces algo negativo por algo positivo me da algo negativo ¿qué quiere decir esto? que el trabajo sería negativo entonces ahorita yo les recomiendo que también piensen en cuestiones de potencia y no solo de trabajo digan ah mira si yo quiero saber el trabajo ¿qué fuerza realizar un trabajo? es más fácil pensar en sacar el vector fuerza ver el vector velocidad ser el producto punto y digo ah no la velocidad y las fuerzas perpendiculares la potencia es cero y también el trabajo no pues que son paralelos porque ya me voy a realizar el trabajo hacer el cálculo del trabajo fuerza producto punto desplazamiento bueno entonces no solo piensen en esta fórmula de aquí también piensen en esta son cosas que yo les recomendaría que se vayan acostumbrando a hacer ambas cosas a ver fuerzas y desplazamientos pero también a ver fuerzas y velocidades bueno volvamos a esto supongamos que el bloque se mueva hacia la derecha hacia acá con una magnitud de velocidad de 10 metros sobre segundo y yo quiero saber cuánto trabajo realiza la fricción y cuánta potencia yo quiero saber ambas porque me interesaría eso yo puedo decir que cuando veamos energía estoy adelantando un poco pero cuando veamos energía vamos a ver que por el hecho de moverse ya tiene una energía y cómo se va a ir disminuyendo su energía por la fricción esa energía se tuvo que haber ido a algún lado y eso se puede ir de forma térmica para que aumente la temperatura tanto de la superficie como de un bloque entonces por eso me serviría calcular el trabajo que produce la fricción y la potencia porque si yo sé también cuánto tiempo en cuánto tiempo se dio esto yo pudiera hablar de cuánto líquido puede dejar peor el tiempo y si yo me quiero poner algo muy complicado supongamos que esto es lleno esto se desliza calculo la potencia entonces puedo saber cuánta energía va a ir absorbiendo el hielo y ustedes saben que si el hielo absorbe energía se empieza a derretir entonces empieza a soltar masa entonces yo pudiera decir cuánta masa va soltando en el trayecto y como la masa va cambiando la aceleración también va a cambiar entonces por eso este problema se puede volver muy complicado e interesante saliendo la potencia bueno ya habiendo dado una motivación para calcular la potencia hagámoslo este si se fijan como ya les había dicho la fricción va a ir hacia la izquierda y esto se mueve hacia la derecha entonces el producto punto es igual a las magnitudes es decir la potencia de la fricción que es igual a la fuerza de fricción producto punto velocidad ya sabemos que es igual a menos la magnitud de la fricción si se fijan no le gusta la fricción es magnitud por la magnitud de la velocidad es decir la rapidez igual no viene la fricción pero es magnitud ¿les recuerdan? la rapidez es la magnitud de la velocidad bueno entonces la velocidad va cambiando en el tiempo eso quiere decir que la potencia va cambiando en el tiempo entonces esto se puede tomar un poco complicado pero bueno solo tengo que saber cómo es la fuerza digo la velocidad porque la fuerza ya la conozco la fuerza de fricción en magnitud es igual a la fuerza normal por el coeficiente de fricción si no lo habían visto pues se nos adelanta eso es la fuerza de fricción nomás tendría que calcular la fuerza normal eso se hace con suma de fuerzas etcétera no es el tema que les voy a explicar así que les voy a decir una vez cuánto es en este caso particular la fuerza normal en magnitud es igual a m2 en este caso particular no siempre será eso hay que hacer la suma de fuerzas la fuerza normal siempre es pertenecida a la superficie entonces yo hago la suma de fuerzas estoy que el otro y yo me queda una expresión de la normal y en este caso particular me queda igual a m2 hay veces que me puede quedar a m2 por una cosa o m2 menos ciertas fuerzas entonces no siempre la normal es igual a m2 en fin esto de aquí sería la la manito de la fricción y ustedes saben como se opone y esta es la única fuerza va a tener esto que es una aceleración negativa ¿qué quiere decir una aceleración negativa? quiere decir que la aceleración y la velocidad van en sentidos opuestos entonces esto va a la derecha como la aceleración negativa va hacia la izquierda y al ir hacia la izquierda es decir al ir en sentidos opuestos lo que va a suceder es que la velocidad va disminuyendo hasta ser cero y si se mantiene esta aceleración se debería devolver en el caso en el caso de la fricción no es así justo cuando se detiene la fricción se apaga y ya ya se detuvo y se quedó en reposo en el caso de la gravedad no es así si ustedes avientan esto si se fijan la velocidad y la fuerza gravitacional van hacia abajo son opuestas el producto punto sería negativo lo que va a suceder como la aceleración y la velocidad son opuestas la velocidad va a ir disminuyendo y después de que se haga cero como sigue en la gravedad esto va a empezar a bajar y va a ir aumentando su velocidad entonces este y ya cuando la velocidad y la aceleración vayan en la misma dirección el producto punto sería positivo es decir la potencia sería posible bueno por cinemática ustedes saben que la velocidad es igual la velocidad en algún momento es igual a la aceleración en este caso la aceleración es menos g por el coeficiente de flexión la aceleración es fuerza entre más es negativa porque va hacia la izquierda aquí está el menos de esa es negativa pues como divides entre más esto desaparece sería aceleración por tiempo más la velocidad inicial es positiva porque va a ser la derecha entonces yo busco el momento en el que el bloque se detenga y quiero calcular ese trabajo este para empezar yo busco cuando la velocidad se acerque esto quiere decir que menos g por t esto es como una flechita de esto nos lleva a esto menos g por t más b cero es igual a cero esto está restando pasa a sumando y de todo despejar es g bueno esto lo que me dice es que g por mu por t es igual a la velocidad de inicio les digo esto está restando pasa a sumando cero más algo es ese área y esta celebración pasa a dividir entonces el tiempo que tardaría en detenerse sería la velocidad inicial dividido g por mu ese sería el tiempo entonces a lo mejor alguien diría ah pues muy sencillo multiplico esto por la fricción y multiplico por esto pues no así no no funcionaría esto ¿cómo sería de esta manera? yo sé que el tiempo que tardaría en detenerse es esto de aquí ahora lo que voy a hacer es este producto de aquí la fricción es esto la velocidad es esto y lo voy a multiplicar y vamos a llegar a un resultado algo interesante bueno tenemos que la potencia de la fricción sería menos mg por mu por menos g mu el tiempo más la velocidad inicial multiplico esto de aquí y esto me va a quedar mg cuadrada mu cuadrada por tiempo más bueno menos perdón mg mu velocidad inicial al tiempo cero o sea es cero por algo de cero y me queda exactamente eso fricción por velocidad inicial pero lo que me dice esto es que la fricción que la potencia va cambiando en el tiempo y si yo quisiera saber la potencia justo cuando termina tendría que sustituir esta de aquí entonces me quedaría que la potencia de la fricción a este tiempo es mg cuadrada mu cuadrada por velocidad entre g mu menos mg mu de cero el cual que g con el más de esta g se va a poner cuadrado esta mu se va a poner este cuadrado me queda mg mu de cero menos mg mu de cero y esto es cero que es lo mismo que lo que me está diciendo esto es que la potencia cuando se detiene el bloque es cero y antes de detenerse es menos mg esto que la potencia va cambiando en el tiempo entonces como que para que el programa de trabajo como que les decía que tenía que trabajar con valores promedio entonces veamos que pasa si hago con valores promedios la potencia promedio promedio sería igual a la potencia final que es cero más la potencia inicial que es al tiempo cero esto por cero todo esto se va a hacer me quedan menos mg por velocidad inicial sería menos mg mu por velocidad inicial dividido entre dos bueno esto sería menos medio mg mu de cero eso sería la potencia promedio y como que suena tentativa a decir que el trabajo sería igual a esta potencia promedio a esta potencia promedio por el tiempo transcurrido como que suena muy tentativa y veamos como nos quedaría nos quedaría menos un medio de mg mu velocidad inicial esa es la potencia promedio y el tiempo sería de cero sobre g por mu bueno aquí se iluminaría g mu lo voy a voy a borrar de este lado y voy a dejar aquí los datos voy a borrar nomás estas cositas aquí entonces tendría que a mi parecer el trabajo sería esta multiplicación de aquí sería menos un medio g se va con g mu se va con mu y me va a quedar masa por velocidad por velocidad velocidad al cuadrado los que ya han visto energías esto ya les suena algo parecido esto de aquí es lo que posteriormente vamos a llamar energía sin entonces lo que me está diciendo esto es que el trabajo es menos un medio de la masa por la rapidez al cuadrado eso me dice que es el trabajo bueno si ustedes se pueden hacer cinemática utilizando ecuaciones de cinemática tenemos que dos veces la aceleración que es menos g por n por el desplazamiento es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado yo busco que esta sea cero entonces me va a quedar saco este menos me queda menos 2 g por 1 por delta x es igual al menos la velocidad inicial al cuadrado este negativo se va con este negativo y me va a quedar que el negativo se va y estas dos cosas que están multiplicando vas a dividir me queda que el desplazamiento es bueno lo voy a hacer paso a paso un poco entonces he iniciado el cuadrado por un menos menos 2 g por 1 esto es cinemática esto de aquí ya es cinemática yo lo que voy a buscar es usando cinemática usando directamente la definición de trabajo ver que efectivamente es esto de aquí el menos se va a poner menos ya me queda esto de aquí se elimina ya me queda de 0 entre 2 g por 1 ok eso es el trabajo digo el desplazamiento y el trabajo habíamos visto que era menos la fricción por la magnitud del desplazamiento menos porque son opuestas ¿sí? o sea tengo la fuerza de fricción tengo el vector desplazamiento hago el producto punto me queda negativo que multiplica a sus magnitudes pues yo sé que la magnitud de la fricción es m g por 1 y el desplazamiento es este aquí de 0 al cuadrado entre 2 g por 1 muy g se mueve con muy g aquí y esto me va a quedar esto de aquí me quedaría que el trabajo es igual a menos la masa por la velocidad del cuadrado dividido entre 2 si se fijan es exactamente esto de aquí menos un medio de m por b 0 al cuadrado y aquí es menos m al cuadrado entre 2 son lo mismo entonces efectivamente esto que hice aquí está bien calculo una potencia por medio con eso multipliqué por el tiempo y listo claro los que sean más detallados con la matemática se van a dar cuenta que aquí hice algo de trampa pero para fines prácticos está bien entonces esta es la potencia les recuerdo este término de aquí lo vamos a retomar más rápido la siguiente sesión esto de aquí es la energía silenética y bueno lo que estoy calculando aquí es que el trabajo que está realizando la fuerza de fricción es esta de aquí que si ya hago los cálculos sustituyo aquí 10 metros de los 10 kilogramos aquí 10 metros sobre segundo y ya le vuelvo a un cuadrado y divido divido entre 2 y ya voy a hacer la cuantita es menos 500 joules ¿por qué joules? porque recuerden que son las unidades del trabajo y luego ¿sí perdón? ¿no? ¿ninguna duda? bueno ok y luego si yo quisiera calcular la potencia inicial sería mg digo 10 kilogramos por 1.81 por esto de aquí por b0 sería la potencia inicial por y esto para no por tanto es importante que se vayan acostumbrando a hacer muchas cuentas mucha alfiora sustituir en la calculadora también es importante porque eso puede ir a otros errores y bueno aquí ya hicimos un pequeño ejemplo en el que la fricción realiza trabajo realiza un trabajo negativo ¿por qué? porque afecta de manera negativa a la velocidad eso quiere decir que la va a ir disminuyendo es decir va a ir disminuyendo la magnitud de la velocidad y eso precisamente pasa que en el ejemplo que les decía si esto se mueve hacia arriba lo que va a suceder es que como el producto punto es cero digo es negativo este producto punto de la potencia o bien en el trabajo el producto punto con el desplazamiento como los productos puntos son negativos lo que quiere decir es que la fuerza gravitacional está afectando a la magnitud de la velocidad de tal manera que va a ir disminuyendo cuando llega en su punto máximo es cero la potencia luego empieza a bajar de nuevo cuando baja la fuerza y la velocidad son paralelas y el producto punto es positivo entonces lo que va a ir sucediendo es que la fuerza va a ir aumentando la magnitud de la velocidad y si se fijan todo esto ha sido consistente con lo que ya hemos mencionado busco una magnitud que me hable de que tanto afecta una fuerza la magnitud de la velocidad bueno este esas son las ideas de trabajo y de potencia esto ambas magnitudes me hablan de lo mismo como varía como afecta una fuerza a la magnitud de la velocidad pero esta les digo para cuestiones técnicas esto es más importante y para cuestiones de electromagnetismo y para cuestiones mecánicas esto es más importante y también para cuestiones ambas son importantes para cuestiones de termoilón esto sobre todo para hablar de cosas que hacen los motores de combustión interna y esto literal para hablar teóricamente cómo funciona el ciclo de un motor entonces ambas magnitudes son importantes les digo me describen la misma cosa esto y esto solo difieren por el tiempo entonces si yo multiplico por el tiempo esta cosa de aquí me va a dar esta cosa de aquí como les decía los que ya están más experimentados en cálculo la verdadera relación es que la integral de esto respecto al tiempo o sea que mi variable decía el tiempo cuando integro esto respecto al tiempo me da el trabajo y la derivada de esto me da la pero les digo esas ya son cuestiones un poquito más complicadas hasta ahorita estas decisiones son las importantes son las buenas son las que les van a servir y bueno este creo yo que hasta aquí sería por mi parte las los conceptos que es lo más importante yo lo que los invito es que resuelvan problemas esto a lo mejor aquí yo los resolví unos cuantos ¿no? bueno nomás dos pero esto no tiene sentido si ustedes no practican entonces ya que entienden los conceptos ya que entienden para qué sirve el trabajo para qué sirve la potencia agarrar un libro de física irse a los ejercicios y empezar a resolverlo les va a ir ayudando muchos libros de física ya tienen una parte de ejercicios resueltos están duras a la mitad del texto explican un tema hacen un ejercicio siguen explicando hacen otro ejercicio explican hacen otro ejercicio y así esos les pueden ir los pueden leer ver cómo resuelven los problemas que entiendan la solución y después de eso se pueden ir al final de ese capítulo y va a haber una parte de problemas esos no están resueltos esos ustedes pueden poner a hacerlos e ir practicando que es lo importante que ustedes vayan practicando entonces los conceptos y esta idea de trabajar es lo que les quería transmitir lo que les quería enseñar es importante estos conceptos para poder hablar más adelante de lo que es energía que es en sí el concepto más importante que trabajamos mecánica bueno la energía y las fuerzas pero hay muchas cosas en mecánica que se pueden reducir a energía y pues eso es lo maravilloso no tener que trabajar con vectores sino trabajar con numeritos con escalados este no más ya para despedirme les voy a dejar un problema que es como una paradoja que al menos con esto con estas ideas ustedes ya me pudieran contestar esta paradoja se las voy a dejar para que la piensen y el lunes que nos volvamos a ver espero que ya la hayan podido resolver bueno voy a dibujarla voy a hacer un dibujo aquí donde les voy a explicar la paradoja y a ver si ustedes me la pueden responder no tienen que hacer cuenta no tienen que hacer cálculos simplemente razonar los conceptos que ahorita bueno la paradoja va más o menos así tenemos una superficie inquinal y luego está unida a una superficie horizontal no hay fricción no hay fricción y esto es lo importante bueno aquí hay un bloque que puede partir del reposo entonces lo que ustedes van a ver es que este bloque se va a ir acelerando va a ir aumentando su velocidad aquí va a ir aumentando su velocidad es decir se va a ir acelerando debiera la gravedad como ahorita vimos en el ejemplo del bloque del plano inclinado lo que realizaba trabajo era la gravedad que quiere decir que realiza trabajo que va a afectar la magnitud de la velocidad y si afecta la magnitud afecta la velocidad es decir va a acelerar bueno entonces va a ir acelerando y cuando llegue aquí como ya es horizontal y no hay fricción aquí se va a mover con una velocidad constante hacia la derecha y en este tramito de aquí el bloque se va a mover aceleradamente ¿sí? o sea esto ya es algo normal si ustedes ponen un bloque se va a empezar a acelerar llega aquí y se va a mantener con la misma velocidad con la que llegó aquí a la parte más baja ¿ok? hasta aquí nada raro pero si ustedes ya han visto leyes de Newton o han visto esto que se llama velocidades relativas que es algo que también creo yo que debieron haber visto en cinemática ustedes pueden observar esto desde otro sistema de referencia un sistema de referencia es donde deciden observar todo ustedes están observando todo desde un sistema de referencia en el cual todo este plano todo el piso está en reposo y el bloque es en el bloque entonces entonces digamos que ustedes deciden observar todo a partir de un sistema de referencia que se mueve ¿con qué velocidad? con esta velocidad voy a poner velocidad final que se mueve con la velocidad final hacia la derecha ¿qué quiere decir esto? que ustedes van a ver que aquí se va acelerando el bloque se va moviendo y justo cuando llega aquí como el nuevo sistema de referencia se mueve con la misma velocidad que el bloque este sistema de referencia va a ver que el bloque está quieto un ejemplo de esto pudiera ser que ustedes ven están así parados como yo están viendo todo y un amigo suyo decide ir caminando en la misma velocidad que el bloque cuando ya está aquí ¿qué es lo que va a ver su amigo? efectivamente que el bloque se acelera pero al llegar aquí va a ver un reposo va a ver que el bloque no se mueve si esto es muy parecido a que ustedes se mueven en un carro y el carro se está moviendo ustedes ven que los árboles se mueven hacia atrás o que otros autos parece que están sin moverse respecto a ustedes o que a pesar de que ustedes ven que las dientes se mueven pues el auto se está moviendo hacia atrás eso es por esto que se llaman velocidades relativas entonces es decir en velocidades relativas aquí yo mido velocidades cuando me subo a este nuevo sistema de referencia pues un automóvil una patineta una bicicleta alguien caminando las velocidades que él ve son las mismas que yo menos su velocidad entonces si esta cosa se movía a esta velocidad menos esta velocidad pues se es decir cuando este observador lo que ve es que el bloque al llegar a la parte de abajo se queda aquí ya no se mueve pero antes estaba moviendo es decir aquí tenía aceleración y aquí no ¿cuál es la paradoja aquí? no hay fricción la única fuerza que actúa es la gravedad y la normal la gravedad es lo que lo acelera pero tuvo que haber otra fuerza que tuviera movimiento tuvo que haber otra fuerza que realizara trabajo ¿sí? ¿por qué? porque cambió su magnitud de velocidad entonces tuvo que haber otra fuerza que realizara trabajo y pues ustedes saben que ahorita lo calculamos que la normal no realiza trabajo porque la normal siempre es perpendicular a la superficie entonces si la normal va para acá y esto se desplaza para acá la velocidad y la normal son perpendiculares son cero entonces si la potencia es cero pues el trabajo también tiene que ser cero y aquí también sucede si esto se moviera a velocidad constante aquí como la normal la velocidad son perpendiculares la potencia es cero y entonces el trabajo es cero entonces ¿qué sucedió? si la normal no realiza trabajo ¿por qué el bloque se detuvo? si el bloque se estaba acelerando por la actualidad tuvo que haber otra fuerza que realizar el trabajo para finalizar ¿de dónde salió esa fuerza? ¿cuál es esa fuerza? ¿qué no estoy contemplando? ¿qué estoy ignorando? bueno esa es la paradoja ¿alguna duda sobre ese problema que les dejo de tarea? ¿no? bueno como parece que no hay dudas les digo este es el problema la paradoja que espero me puedan resolver para el lunes y el lunes que nos veamos platicamos un poquito de la solución si alguno tiene una duda de la solución de esto o de cualquier otra cosa puede escribirme a mi correo un poquito de contesta tengo dos correos uno es per con minúsculas per valle de fernando vallester con super valle 98 arroba putme .com o bien lo mismo pero con gmail escribanme cualquiera de los dos correos un gusto les conteste ya sea para declarar más dudas sobre esta supuesta paradoja que quiero que el lunes me conteste o bien libros dudas ayuda con algún problema un gusto les ayuda en cualquier cosa entonces eso sería todo por mi parte no sé si la doctora sigue conectada si no pues pues creo que hasta ahorita terminaríamos nuestra sesión espero que haya quedado todo claro los repito si tienen algunas dudas de este tema o de cualquier otro tema si quieren más problemas libros lo que sea no importa escríbanme les ayude entonces eso sería todo por mi parte muchas gracias a todos bueno antes de dar la video nada voy a borrar por si alguien tiene una duda gracias de nada bueno para decir nadie tiene dudas entonces lo veo no 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 Gracias.